¡Muy buenas noches! Muchísimas gracias. Me gustaría hoy hablaros un poco de las energías que residen, según dicen, en algunos objetos. Concretamente, en un objeto que he traído y os quiero mostrar. Esta muñeca de porcelana. La compré hace unos años en un anticuario. La persona que me la vendió me dijo que le tenía cierto respeto, cierto miedo. Me dijo que durante el tiempo que la tuvo en la tienda, ella sola había cambiado de lugar, varias veces sin moverse. Me dijo que sentía cómo lo miraba, cómo lo perseguía con la mirada, incluso que a veces la escuchó reírse. Me dijo que un día, incluso, al pasar por delante de ella y sentir su mirada, se giró repentinamente y llegó a ver cómo la muñeca apartaba la mirada de él. Eso hizo que yo me enamorara de la muñeca y la comprara. Me gustaría que me ayudara una persona. Quiero que sea una chica, rubia, como la muñeca. ¿Te importaría te ayudarme? ¿Sí? ¿Le podemos poner un micro, por favor? Muchísimas gracias. Encantado. ¿Cuál es tu nombre? Iris. Iris. Bonito nombre. Siéntate, por favor. Iris, te explico. Voy a intentar a continuación intercambiar de algún modo la energía de la muñeca con tu propia energía. Es decir, voy a intentar hacer, por decirlo de alguna manera, un pequeño vudú. ¿De acuerdo? Vale. Por favor, cierra los ojos. Quiero que los mantengas cerrados hasta que yo te lo pida. Y mientras estás con los ojos cerrados, Iris, quiero que prestes atención a todas las sensaciones que puedas sentir, tanto en tu cuerpo como en tu mente. Simplemente déjate llevar y presta atención a cada sensación, a cada emoción que puedas sentir. Como he dicho, lo primero que tengo que hacer es intentar intercambiar tu energía con la energía de la muñeca. Tú simplemente sigue prestando atención a cada sensación que puedas sentir. Iris, continúa con los ojos cerrados. Te voy a hacer una pregunta y quiero que solo me respondas con la palabra sí o no. ¿Has sentido, has notado que te he tocado? Sí. Sí. Perfecto. Quiero, por favor, Iris, que nos digas cuántas veces te he tocado. Una. Bien. Ahora, Iris, quiero, por favor, que con una de tus manos señales el punto exacto de tu cuerpo que acabo de tocar. Muy bien. Puedes abrir los ojos. Iris, si yo te dijera que no te he tocado en ningún momento, ¿te lo creerías? No. No. Te aseguro que no te he tocado, ni siquiera me he acercado a ti. Solo he estado tocando a la muñeca. ¿Se lo preguntamos al público? ¿He tocado a Iris? No. Vamos a ir un poco más allá. Por favor, pon tus manos hacia adelante. Bueno, no, mejor hacia los lados, pero con los puños cerrados. Manténlos cerrados hasta que yo te lo pida. ¿De acuerdo? Cierra los ojos. Y ahora quiero, Iris, que prestes toda tu atención, que lleves toda tu atención a tus manos, a tus puños. Perfecto. Abre los ojos, pero no las manos. Iris, ¿me podrías decir si has sentido, si has notado algo en las manos? ¿Que me están bajando? ¿Perdona? O sea, que bajan los brazos. ¿Sientes alguna sensación que te bajan los brazos? ¿Algo más? No. Dicen que el mejor vudú es aquel que consigues hacer sin que la persona se dé cuenta de lo que está pasando realmente. Tú puedes sentir ciertas sensaciones en tus brazos. Mientras estabas con los ojos cerrados, con los puños cerrados, yo he cogido un mechero y he quemado las manos de las muñecas. Has tenido los ojos cerrados, las manos cerradas en todo momento. Quiero que abras tus manos y que las mires. Muéstralas para que todos lo vean. ¿Me permites probar una última experiencia? Sí, sí. Cierra los ojos. ¿De verdad has notado el pinchazo? Sí, muchísimas gracias, Iris. Puedes volver a tu sitio. Un fuerte aplauso para ella. Iris, Iris, un pequeño inciso, un pequeño detalle. Disculpa, que se me ha olvidado. Bueno, esta noche, esta noche cuando llegues a tu casa, cuando te vayas a dormir, Iris, cuando te metas en la cama y estés a punto de quedarte dormida, si en ese momento sientes algo raro, algo extraño, algo fuera de lo normal, no te asustes, no pasa nada. Seré yo que estaré jugando con la muñeca. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video